El equipo especial Lava Jato solicitó al Poder Judicial que se condene con 25 años y 10 meses de prisión a Jorge Cuba Hidalgo, viceministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García. Cuba es acusado del delito de lavado de activos y por pertenecer a una organización criminal, tras haberse beneficiado con sobornos de las constructoras Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero. Según conclusiones de la Fiscalía, Jorge Cuba y los implicados habrían recibido 1.385.000 dólares por parte de Odebrecht, por el tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima. Esto se suma a los 6.700.000 dólares que Cuba habría cobrado por el tramo 2 de la línea 1 de la misma obra. El fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra el exfuncionario, así como de otras seis personas allegadas a Cuba, como su sobrino Víctor Muñoz Cuba y su expareja, la reconocida ex voleibolista Jessica Tejada Guzmán. Recordemos que este caso se destapó tras descubrirse transferencias de la empresa brasileña desde la banca privada de Andorra, EPCI de Suiza, entre otros, a una cuenta offshore del fallecido Alan García. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.